Franco Pugliese y Raúl Taborda se están enfrentando en este americano Kishwan 3 de la octava categoría Disputándose en la sede de PASCO, como ya están en la cancha número 2 Disputándose este partido Vamos a ver cómo le va en esta tercera parte del Kishwan americano Que se juega todos los domingos Acá en la sede de PASCO Está Raúl con el saque, así que vamos a disfrutar este partido de la octava categoría Adiós Gracias por ver el video. 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 Gracias.